¡Suscríbete al canal! Voy a sacar maquillaje que ya no use, como podéis ver voy súper abrigada, o sea, voy a grabar con esto porque no sabéis el frío que hace hoy, literalmente hemos amanecido y había nevado y bueno, hace un frío increíble, esta bata polar que me compré el año pasado y la verdad es lo mejor del mundo, o sea, literal es como si fueras con una manta a cuestas y voy a grabaros así porque necesito esta capa extra. Entonces vamos a sacar maquillaje de mi cajón, este del tocador, que imagino lo sabéis por otros vídeos, es donde guardo el maquillaje, ¿vale? Lo vamos a organizar todo bien, también vamos a abrir este neceser de aquí que también si me seguís pues sabéis que es el que uso de diario últimamente. Y por último, he dejado por aquí esta cajita de aquí, que es donde tengo los repuestos de maquillaje guardados para cuando se me termina una cosa, pues buscar un repuesto y si no lo tengo pues comprármelo. Así que nada, tenemos bastante trabajo. Por un lado me servirá a mí para, ya os digo, organizar y ordenar mi maquillaje y por otro lado pues también me va a servir para enseñaros las cosas que recomiendo, las que no. Empezamos con el vídeo, la limpieza y la organización y la colección de maquillaje. Entra vídeo. Vale, mirad, he colocado esta alfombrita por aquí para que quede más mono cuando os grabe los planos de maquillaje. Aquí tengo la cajita esta en la que tengo repuestos de maquillaje que ahora abriremos y descubriremos. Como veis es una caja bastante grande. Por aquí he dejado también una valleta y mi limpiador para ir limpiando el maquillaje, especialmente el que tengo aquí, que el viernes me maquillé y se me rompió una sombra. Y bueno, pues no sabéis el desastre que hay aquí montado con la sombra marrón. Todos los botecitos están totalmente sucios, así que vamos a aprovechar para limpiarnos también. Empiezo con este neceser de aquí. Como os digo es el que uso de diario, el maquillaje que me llevo aquí y allá cuando me tengo que maquillar. Así que voy a vaciarlo y comentamos estos productos. Bueno, como os he comentado que esto está un pelín sucio de la sombra que se me rompió, voy a poner este cartoncito para que no se me ensucie esto y voy a vaciarlo aquí mejor. ¿Veis? ¿No? Ahí hay sombra. Los restos de sombra por aquí. Este neceser, la verdad, es que es bastante útil porque viene todo plastificado, entonces si se te ensucia, pues es muy fácil de limpiar. Vale, ya lo tenemos vacío y todos los productos por aquí. Lo primero de todo voy a usar la valleta para limpiar cada uno de los productos. Vamos a usar la valleta para limpiar cada uno de los productos. Vamos a usar la valleta para limpiar cada uno de los productos. Ahí vemos todo limpio. Vale, ahora voy a ordenar y clasificar estas cosas que llevaban el neceser. Para ver qué cosas tengo que reponer porque se están terminando o están ya terminadas Qué cosas me faltan y si hay algo repetido que no sea necesario llevar De paso os enseñaré cuáles son mis productos favoritos de estos que tenéis que conocer sí o sí Pues mira, os enseño Llevo esta especie de BB Cream o embellecedor del rostro de la marca Clarins que se llama Milky Boost Este producto es una pasada Lo tenéis en como 3 o 4 tonos que se adaptan súper bien a la piel Yo llevo el 02, huele increíble como a melocotón Y te deja una piel súper bonita, súper natural con una cobertura muy leve y un colorcito muy leve Me encanta este producto Después tenéis la versión low cost que es esta de Bourjois La Healthy Mix Clean Que viene a ser un poco el mismo efecto Me gusta un pelín más esta Pero esta también me encanta y de precio está genial, genial Después de correctores llevo dos en el neceser Este que es brutal, o sea, mi corrector favorito Ideal para ojera seca, piel seca como la mía Y una cobertura muy buena Y después llevo la versión como más natural Que es la Vitamin Fix de Freshly Cosmetics Que no es apasionante pero está bien Es una cobertura muy muy ligerita Mis Mineralize Skin Finish Os he hablado de ellos durante toda la vida del canal Yo creo desde que era muy muy jovencita Me encantan Y luego tenéis la versión low cost Que también es de Bourjois De la gama Healthy Mix Que es mi gama favorita de Bourjois Creo que Bourjois tiene una relación calidad-precio genial Llevo esto como colorete Que está súper roto como podéis ver Pero es que es precioso el color y va muy bien Llevo el bronceador Hula Que de esto tendremos que buscar un repuesto ahora En la cajita esta Porque se está a punto de terminar Al igual que mi máscara de pestañas Esta la tenéis abajo en mi carpeta de favoritos de Amazon Por 6€ Y es una máscara que va increíble ¿Qué más? Tenemos estos tintes Para labios o mejillas Este que es mi favorito de siempre Que lo tengo desde hace años Y mirad que poquito le queda Y luego este que es el nuevo que tengo para probar Que os tengo que decir que no me ha gustado tanto como el otro Es como más espeso y el color no es tan bonito Pero bueno Llevo mi esponjita de maquillaje Estas pre bases para cuando quiero un resultado del maquillaje Más duradero y más perfecto Después mi base favoritísima Esta base es lo mejor del mundo En cuanto a olor, textura y resultado Es súper natural La llamaron lencería para la piel Pero la han descatalogado y estoy súper triste ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Después llevo este stick Es una base de maquillaje en barra De la marca MAC Tiene una cobertura súper alta Y la utilizo en aquellos sitios Donde tenga alguna imperfección Alguna manchita Os pongo como una capita de esto Para que se disimule más Esto que lo tengo desde hace años Y seguro que lo habéis visto en TikTok Porque últimamente se ha hecho como bastante viral Y es como un producto que da volumen a los labios A ver, no es espectacular Pero algo hace Esta es la sombra de Liss Plus Que se me ha roto Así que la voy a sacar de aquí Después llevo el iluminador de Becca Que voy a coger un iluminador de repuesto Porque está en sus ultimísimas Este de aquí Que es un producto de cejas Para fijarlas y darles un poco de color De Freshly Que es una maravilla Os lo recomiendo muchísimo Aquí tenemos colección de labiales y tal Gloss Este me encanta Os lo enseñé en mis regalos de reyes de este año Y es brutal Luego tengo este Que es como la versión un poco más baratita Este Que es mi tono favorito de labios Que es el Mina 503 Si no me equivoco Ahí lo podéis ver Este labial que también es una pasada Es súper fijo Dura muchísimo, muchísimo, muchísimo Y es el 130 de Maybelline Se llama Self Starter Si no me equivoco Tengo esto que es un lápiz de ojos waterproof Para así en algún momento me tengo que maquillar resistente al agua Esto es un delineador de labios En el mismo tono que este de Mina que os he dicho Y este de MAC que se llama Soar También es muy bonito Y un tono muy de los míos Muy natural Esto para delinear los ojos Que me encanta Es un rotulador Pero voy a coger un repuesto Porque ya se me ha terminado Esto es para hacerte pequitas No lo uso mucho Pero lo llevo ahí Luego el Paint Pot de MAC En el tono Soft Ocre Que también le queda todavía Y esto es un delineador de ojos Para hacer con este pincelito de aquí Pero está un poco seco Así que lo voy a quitar también Así que vamos a guardar todo esto en el neceser Me acabo de apuntar en el móvil Las cosas que tengo que buscar un repuesto Porque si no en 5 minutos Se me ha olvidado Vale Ahora vamos con el cajoncito del tocador Que es donde guardo Las cosas de mi colección Que no uso digamos tan a diario Que no llevo en el neceser Y también algún repuesto Vamos a abrir Y a ver que nos encontramos Porque hace días Que no lo abro Tachán Vale pues a ver Voy a ir sacando Las distintas cosas De cada cajón Las colocaré encima de la cama Para aprovechar y hacer Una limpiadita También aquí en estos cajones Luego organizaremos bien Todo esto Por suerte Mira te lo tengo como en estas bandejitas Que me ayudan a tenerlo Algo mejor organizado Y que no haya tanto Desorden Aquí mirad que colección De esponjitas Tengo Esta es buenísima Mirad Es que es un melocotón Y este también me gusta muchísimo No le vendrá nada mal Pasar por aquí el trapito Mirad Hay maquillaje Vale Este es el único En el que no tengo bandejita Tengo aquí todo A mogollón Vale pues en esta bandejita de aquí Voy a colocar como ya están Los pintalabios Voy a sacarlos Y recolocarlos Pero como veis Ya están bastante bien De la última vez que lo ordené Mirad Este tono de Bobbi Brown Que es el Sand Wash Pink Me parece ideal Es muy de los míos La marca Alma Secret Tiene labiales naturales Súper hidratantes Este producto de Clarins Este producto de Clarins Es maravilloso Mirad Es un aceite labial En concreto este es el de miel Me encanta el olor que tiene Y es como un efecto gloss Pero que hidrata muchísimo Los labios Este labial líquido es espectacular Porque huele a chocolate Literal Pero que te lo comerías Es muy heavy Se llama Trufamania Y este tono de MAC El Mare Apuntarlo Porque también es increíble Otro de mis imprescindibles Para labios Es este perfeccionador labial De Clarins Que uso desde hace mucho tiempo Tengo la versión grande La versión pequeña Y bueno Me parece que huele increíble Deja los labios muy bonitos Tiene un tono precioso Y además los hidrata también Y esto no va por aquí Porque es un iluminador El Touch Eclat Así que lo vamos a guardar En la otra bandejita Me voy a llevar esta ya A su sitio Mírate estos dos productos Que también son de labios Y los tenía en otra bandejita Los voy a colocar también Vamos ahora con esta otra bandejita De aquí Vale mirad Por aquí tengo dos bases de maquillaje Que también me gustan mucho Y os recomiendo Esta que es una pasada Porque es mitad serum Mitad base Es súper hidratante Y deja un acabado Luminoso y muy bonito En la piel Además lleva factor de protección 40 Otra de mis favoritas Desde hace años Es la Born This Way Que ya os he enseñado Que tengo el corrector De la misma gama De hecho me compré el corrector Porque me gustaba mucho la base Y bueno Voy intercambiándola Con la que llevo En el neceser De diario Que es la de Guerlain Así que esto Vamos a guardarlo Ya por aquí Ahora tengo que escoger Uno Entre estos iluminadores Que os voy a enseñar La verdad es que Todos me gustan Todos los voy a usar Pero tengo que ver Cuál me pongo ahora En el neceser Este es muy chiquitito Me lo mandaron Con alguna cajita De estas De regalo Y es el único Que no he probado Este es el de Freshly Que me encanta Es súper bonito Y súper pigmentado Después tenemos El Twitch Eclat Que es un best seller De la marca Y no es para menos Porque es un Híbrido entre corrector E iluminador Súper bueno Después esto Que es un stick Que lleva colorete E iluminador A la vez Que estaría interesante Si se me hubiese acabado El colorete Este que es de Becca Igual que el que tengo ahora En el neceser De diario Pero en formato líquido Y luego este de L'Oreal Que es súper barato Y no tiene nada Que envidiarle A otros más caros En crema Bueno y tenemos también Esta paleta Que esta no me la voy a llevar En el neceser Porque abulta mucho Pero es súper bonita También Y pigmentan bastante Venga voy a coger Este de aquí Así que Se va para afuera Y estos los vamos a guardar Por aquí Listo Por aquí también tengo Este corrector De Bourjois Que os tengo que decir Que no me apasiona Ya que creo que para Gente que tiene la piel seca Como yo Es demasiado Reseco Tengo por aquí también Este producto de Charlotte Tilbury Que es una pasada Es una base súper jugosita Que da un montón de Iluminación Y brillo a la piel Tengo estas máscaras Esta que la tengo Porque es waterproof Entonces la guardo aquí Para si algún día Necesito maquillaje Resistente al agua Esta de Benefit Que todavía no la he probado Pero voy a coger esta Para el neceser Pequeñita Porque la tengo Desde hace más tiempo Y creo que tengo que Gastarla antes que estas Tengo por aquí también Estos dos coloretes Que los uso sobre todo En verano Este sobre todo Son preciosos los dos Este me flipaba Pero se me rompió Y luego este otro En crema de la marca Florasis Que es súper bonito Y tiene una textura Como entre polvo Y crema Que es una pasada Vale, os voy a enseñar Dos prebases Que tenéis que conocer Sí o sí Lo primero es esta crema En sí De la marca Bobbi Brown Se llama Vitamin Enrich Face Base Y es lo más maravilloso Que he probado yo Para antes del maquillaje No sabéis lo hidratada No sabéis lo hidratada Jugosa Y bonita Que deja la piel Haciendo que el maquillaje Se extienda Súper Es un poco cara Pero merece Mucho mucho La pena De hecho subí un TikTok Con ella Enseñándose el efecto Y podéis ir a verlo Y luego tengo esta de aquí Que es infinita La tengo desde hace años Es de una marca coreana Y es una pasada Es verde Para minimizar rojeces Llega colágeno Y varias cosas más No entiendo mucho Porque está en coreano Pero hace que el maquillaje Dure muchísimo Y la piel quede súper bien también Aunque no es tan hidratante Como esta de aquí Mirad Como bronceador Sustituyendo al Hoola Voy a coger Este de aquí Es como un stick oscurito De Nars En crema Que queda muy chulo Como sustituto Del delineador de ojos Que se me está terminando Voy a coger Este de Urban Decay Que es un rotulador también Y va ultra bien Porque este ya lo probé Y me voy a coger también Este bronceador De Pixi Porque tengo muchas ganas De probarlo Es en stick Así que se viene al neceser Junto con esto Y voy a guardar Este también ya En el cajón Mirad Este ya va cogiendo forma Y falta organizar Este cajoncito de aquí Que tenía Todas estas cosas Que estáis viendo Por aquí Que básicamente son cosas De ojos O sea sombras Paletas de sombras Sombras en crema Vale mirad Aquí he organizado Todos los lápices De ojos que tengo Mirad Esta de Bobbi Pero aún me encanta Porque creo que tiene Colores como muy ponibles Y básicos Y aquí en medio Lleva como un iluminador Esta la voy a poner Aquí la primera Vale en este espacio Voy a colocar Este delineador De ojos Que es metalizado De Shiglam Y encima Estas sombras En crema De Shiglam Ahora voy a guardar Este par de paletas Aquí en este huequito Voy a poner Esta de slick Aquí encima Este otro delineador Dorado De MAC Y esta sombra En crema De Pixi Que es muy bonita Y esta sombra En crema Que es mi favoritísima Del mundo De Make Up For Ever Le voy a poner Aquí también Y quedaría Algo así Nada mirad Este sería el resultado Del cajón Así que me doy Por satisfecha Y ya solo queda Enseñaros Mi caja De los repuestos Y ahí tengo Pues eso Favoritísimos De cosas Que me vuelvo a comprar O bien que me han mandado O lo que sea Y lo guardo ahí De ahí es donde saco Cada vez que alguien me dice Monche ¿Me puedes dar un rimel? Pues de ahí Así que vamos a ver Donde guardo también Mis paletas favoritas Que son Esta de Sephora Que tiene coloretes E iluminadores Y un par de bronzers Que son colores Súper naturales Y bonitos Esta paleta de Benefit Que me regalaron Por Reyes Hace un montón Y he ido gastando Casi todo Pero no sé Le tengo como especial cariño O me queda alguna cosita Como podéis ver Estas sombras de aquí Son preciosas todas Y otra de mis paletas favoritas Es esta de Urban Decay Que también tengo Desde hace tiempo Que mirad Aparte de ser preciosa De terciopelo Tiene un montón de sombras En colores muy bonitos Mirad Que esto es tal cual Una joya Después tengo por aquí Estos dos primers Uno de Clarins Y otro de Bourjois Este iluminador de Pixi Estas sombritas De Bourjois Que también me gustan mucho Los otros dos son los disponibles De los iluminadores de Freshly Esta base Que es también Una pasada De Clarins Esto que es un fijador Del maquillaje Que lo tengo de repuesto Porque ahora mismo Tengo este de aquí Que lo tengo en el tocador Es el de Mario Badescu Y bueno No me le queda un poquito Luego tengo Mi máscara favoritísima Del mundo Que es Esta de Clarins De la que os he hablado Mil veces Tengo un gloss Tengo esta Que ya os he enseñado Pero en otro tono Esto que es una máscara De repuesto El Benetín Es un tinta igual Que los que os he enseñado Esto que es el borrador De Maybelline Que todavía no lo he probado Esto que son coloretes De Pixi Como un polvo coreano Que fija la piel Y la deja Como con un acabado Atercio pelado Estos son polvos sueltos De Freshly Un repuesto De los Mineralize Skin Finish Dos máscaras De pestañas de Bourjois Que esta ya la he usado Y me encanta Lleva como un bálsamo Que trata las pestañas Este bronceador Que voy a usar en verano Que es de Stylodder Que me han dicho Es una pasada Y esta base de maquillaje De Bobbi Brown Que la tengo también Como repuesto Y esta cajita Que habéis visto Bueno cajita Cajota La tengo siempre guardada Ahí En la parte de arriba De esta Estantería que tengo Así no me molesta Y bueno coquitos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis Dejar un like Y nos vemos La próxima semana Con un nuevo vídeo Dejarme propuestas Que os gustaría ver Y os mando un besazo Me da enorme Adiós Chao Chao